La mayoría de jugadores, amigos, hemos pasado momentos buenos, malos, pésimos, y unos, la verdad que muy agradables. Señor, qué suerte tienen algunos. Y para los que son nuevos, no se preocupen, los van a sufrir, los van a disfrutar. Pero como dicen, todo llega a su tiempo. Es por eso, amigos, que el día de hoy les traigo The Lay Te Pasó Esto Jugando Soul Park Phone Destroyer. Pero antes, amigos, les propongo un reto. Si a ustedes les pasó algo similar o exactamente igual a lo que voy a comentar en este video, le deben de dar like y comentar al video. Y obviamente suscribirse al canal. Y pues también no estaría nada mal que comentaran qué fue lo que les pasó o cuántas de estas cosas les han pasado. De ley te ha pasado, güey, que después de ganar una partida jugador versus jugador, te sorprendes porque ves que tienes la probabilidad de conseguir una carta legendaria en los casilleros. Pero lamentablemente no tuviste buena suerte eligiendo los casilleros y terminas abriendo la mayoría o todos, como me pasó a mí. Hay destinos peores que la muerte. Ya sé, mi mala suerte es brutal. Ahora imagínate, güey, que tienes la suerte de poder conseguir otra carta legendaria en los casilleros. Y por más buena suerte, estás en un evento. ¿Sabes lo que significa, no? Recompensas dobles, papu. Pero lamentablemente, amigos, consigues la legendaria, pero es solo una copia. Créanme que pocas oportunidades como esta y desaprovecharlas también muchísimas. A mí me han pasado un chingo de veces, así es que, un F para mí, para todas las personas que nos pasó esto. Pasar muchísimo tiempo personalizando el niño nuevo. Hay que ser honestos, amigos. Todos queremos al niño nuevo más fachero y con más flow de todos, güey. Honestamente, yo, güey, me paso muchísimo, güey, muchísimo personalizando mi niño nuevo. Eligiendo la mejor ropa, güey. Los mejores colores. Y eso para mí es la gloria. Porque pude crear esta belleza de niño nuevo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, Crickshot? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Rico? ¡Rico! Intentar mejorar una carta. Y digo intentar porque pueden pasar dos cosas, güey. O no tienes suficientes Karman Coins. O los objetos de mejora no te alcanzan, güey. Desafortunadamente, a mí me han pasado de las dos. Lo peor de todo es que están grabados. Si mal no recuerdo, son el video del Kenny Nuit a nivel 4 y el Kray Inca. Y varios, ¿no? Pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no soy el único descuidado, mal calculador, que le ha pasado a estas cosas. Así es que, por favor, comentenme si a ustedes les pasó esto. ¿Vieron eso, amigos? Es lo que yo llamo una hermosa promoción a mi canal. Y no se les olvide, amigos, que en la descripción tienen los links de los videos que les comenté. Y, por supuesto, ya que estamos hablando aquí, no le haría nada mal al video que le dejaran su like, comenten. Y, sobre todo, que se suscriban para que lleguemos a muchas más personas. Sigamos con el video. Muro de negocios Por último, y quizá lo más penoso en este video. Enfrentarse con un maldito de Ranked. Tóxico. Y lo peor aún, que te gane. Unos momentos después. Ay, diablos, loco. Creo que sí es un muy, muy, muy mal mazo. Honestamente. Hay un pasado un chingo de veces, la verdad, que... Me enfrento con The Rankeds, con personas con cartas a un nivel mejor que el mío. Y, a pesar de eso, me ganan por un solo teléfono. Y se burlan, güey. Se burlan. ¿Cómo es posible que hagan eso, güey? Es... Inimaginable, güey, o sea...